¿Están ahí? United 93 United 93 United 93, ¿me escuchan? American 1060 y Ejecutivo 956 Perdimos el blanco en esa aerolínea Aquí 956, lo tenemos visual, aguarden ¿Lo están viendo ahora? Perdimos el radiotransmisor Sí, lo tenemos ¿Pueden girar? Díganme si lo ven ahora Lo estoy viendo, 956, sigue ahí Los que estén de acuerdo Yo, yo, yo también ¿Qué? Yo, yo también Ven acá, quiero que regreses a la cabina De acuerdo, acá vamos Vamos Aterriza el avión de inmediato Siad, los pasajeros se preparan Nos van a atacar Ve allá con la bomba No creen que sea real Basta Es el deseo de Allah Pelearás con ellos Quiero a Ahmed y a Saed aquí ¿Comprendes? ¿Eh? ¿Comprendiste? De acuerdo Que Allah esté contigo Que Allah te acompañe Suerte La necesitaré Que Allah te acompañe La necesitaré